¿Dónde estará este perro mugroso? ¿Qué haces aquí en mi cama? ¿Sabes qué más? Vete de mi casa y no vuelvas. No te quiero volver a ver. No puede ser, llegaré tarde al trabajo. Me bañaré súper rápido y me iré al trabajo antes que me despidan. Correle, correle, que si me despiden mi mamita me va a pegar. Chicos, ¿escucharon eso o estoy loco? Ahí está otra vez, díganme que sí lo escucharon. No puede ser, eres un perrito. Miren pobre cachorrito, ¿quién pudo haber sido tan malvado para abandonarlo? Tengo una idea. Yo adoptaré al perrito. Ven perrito sígueme desde ahora vivirás conmigo y tendrás tu propia habitación. Perrito sigue derecho y llegarás a mi casa. Ahora yo iré a ordenar tu habitación. Chicos, qué emoción, por primera vez voy a tener un perro. Esta será su habitación, espero que le guste mucho. Unos momentos después... Creo que ya llego. Perrito sígueme, esta será tu habitación. Puedes hacer todo lo que quieras. No sé qué me dijo, pero espero que le haya gustado. No te entendí ni verga, no es inglés. Bueno, te dejo tranquilo para que descanses. Ay, ¿no es tierno? Chicos, necesito que me ayuden a buscarle un nombre a mi nuevo perrito. El nombre con más likes será su nuevo nombre.